Hombre, Tones, ¿qué tal? Pues aquí estamos ¿Qué? ¿Te pillo de vacaciones o qué? Tones, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy, de vacaciones ¿Vosotros qué tal? Vosotros bien, yo te llamaba porque quería saber si había alguna nueva polimiquilla de estas que nos gustan tanto Bueno, aunque no está llegando a los extremos de su anterior película Hereditary Lo nuevo de Ari Aster, Midsommar, está dando bastante que hablar Además por motivos muy similares a los que generaron discusión con Hereditary Es decir, Aster hace películas que sobre el papel son cine de terror Pero luego en realidad son cosas distintas, son películas más cercanas al drama de personajes Pero esta vez la polémica ha engordado por dos cuestiones Primero por la duración de Midsommar, que muchos consideran excesiva para lo poco que sucede en la película Sus buenas dos horas y media Y segundo por el parecido de Midsommar con un clásico absoluto del cine de terror, The Wicker Man ¿La de Nicolas Cage? No, y no me tires de la lengua con esa peli, que entonces esta llamada dura tres horas La anterior de Wicker Man, la peli de 1973 en la que se inspira la de Nicolas Cage Y que está protagonizada por Christopher Lee dirigida por Robin Hardy Bueno, pues las comparaciones han suscitado ciertos comentarios que ya salieron en su día cuando se habló de Hereditary Que son, ¿es esto en realidad cine de terror que no da demasiado miedo? Y segundo, sea cine de terror o sea drama, hace falta 150 minutazos para contárnoslo A mí en general me parecen polémicas un poco estériles Porque parten de un par de conceptos algo rancios Que es que las películas de terror tienen que dar miedo Y que las películas pequeñas, pues no pueden durar lo que les dé la gana Pero eso no es así, las películas de terror no tienen que dar... ¿Miedo? Pues habría que partir de que a veces los críticos y el público usamos etiquetas, categorías, convenciones, divisiones Pues para facilitarnos las cosas Pero no deberían de ser más que eso, pequeños atajos para llegar a otros sitios Por ejemplo, lo que más mola de una peli como Gremlins Es que es a la vez una película de terror, una comedia, una parodia, una película de adolescentes Y la típica película de los 80 producida por Spielberg Y es divertido hablar de cómo Gremlins pasa de una a otra categoría Las entremezcla y las confunde Y te estás riendo con una cosa muy cuqui Inmediatamente se te congela la sonrisa porque estás viendo una cosa horrible Y eso es interesante por cómo juega con el espectador Pero al final no son más que convenciones Si la cosa es una película de terror Y Nosferatu es una película de terror Y La Semilla del Diablo es una película de terror Pero cada una es una película de terror a su manera Es decir, nadie puede decir que Nosferatu, la muda, le dé mucho miedo Porque hace ya más de un siglo que se hizo Los decorados son muy teatrales, la forma de rodar es muy primitiva, no da mucho miedo Pero nadie puede discutir que Nosferatu es una película de terror Porque se acerca a todas las convenciones del género Sale un monstruo, sale un castillo inquietante Sale un ser que desafía las más elementales leyes de la termodinámica Es más, si te vas al remake de los años 70 de Nosferatu Da miedo, pero no es exactamente una película de terror Es más bien un drama sobrenatural con un montón de ratas que transmiten la peste Es decir, el género, como todos los géneros, es voluble Es líquido, del mismo modo que aterriza como puedas y Annie Hall Son comedias, pero no se parecen en nada Solo que usan mecanismos narrativos que proceden de un lugar común Entonces, no tiene ningún sentido que te preguntes si editaria es o no una película de miedo, ¿verdad? Probablemente no mucho Lo cierto es que por un lado adopta dos temas típicos del género de terror Que a veces van de la mano Por una parte, el folk horror Que es el terror ambientado en cultos ancestrales, costumbres ignominiosas, casi prehistóricas En general fundamentadas en el miedo a lo no civilizado Y que en los 70 se plasmó en la fiebre por las películas de brujería Con títulos como La Garra de Satán, El Inquisidor Y también la mencionada Wicker Man, posiblemente la obra maestra del género Por otra parte, Midsommar bebe también del cine de jóvenes de ciudad que se enfrentan a un entorno salvaje Que puede ser desde las inmensas carreteras aparentemente sin fin de los desiertos de Texas A los bosques cercanos a un lago donde hace décadas se hoga un niño deforme Pasando por las cabañas perdidas de la mano de Dios de toda la vida Lo que hace especial a Midsommar es prestar mucha atención al drama que se establece entre los dos protagonistas Una pareja joven que por unos sucesos traumáticos en el pasado reciente de ella Están al borde de la ruptura Y la película tiene todos los tropos del cine de terror centrado en el enfrentamiento Entre la civilización y las culturas precristianas Que nos siguen inquietando por lo que tienen de creencias atávicas e inexplicables Desde la gente aparentemente amable pero que claramente oculta algo A malos viejas con drogas alucinógenas Pero además esta historia cuenta una crisis de pareja Que no es simplemente un drama que da trasfondo a los personajes Sino el auténtico núcleo de la película Igual que en Hereditary el tema de los cultos demoníacos Era un telón de fondo para hablar de una familia en descomposición Pero eso es algo que ha hecho siempre el cine de terror Drácula no habla de un bicho con colmillos que se transforma en murciélago Y tiene fobia a los ajos, que también Sino de nuestro miedo a que haya algo peor que la muerte, por ejemplo Y la cosa no habla de un monstruo horrible en la nieve, que también Sino del miedo a perder las características individuales que nos diferencian a unos y a otros, por ejemplo Entonces el problema es la relación Bueno, en realidad Midsommar no tiene ningún problema El hipotético problema lo tendrán los espectadores, en todo caso Midsommar pone sobre la mesa sus intenciones desde el momento En el que los actores que escogen no tienen el físico Ni reúnen los tópicos de adolescentes descerebrados Ni por supuesto el estudio interpretativo es el mismo de la realidad de víctimas De una secuela de Viernes 13, por ejemplo La protagonista de Midsommar, Florence Pugh, es una actriz de gran carga dramática Como ha demostrado en películas anteriores, como la estupenda Lady Macbeth Y conecta un poco con la elección de Toni Collette en Hereditary Que no resulta nada extraño que se hablara de ella como posible nominada a los Oscars Debido a la escalofriante intensidad que le inyectó a su interpretación Pero, la duración Es cierto que dos horas y media puede parecer excesivo Para una película en la que básicamente Un grupo de personas se pasean por el campo Y alternan con gentes nórdicas inquietantes Pero lo cierto es que a lo que juega Ariaster Es espesar la atmósfera hasta convertirla en algo irrespirable Y eso solo se hace a fuego lento Con muchos paseos, muchas miradas a actitudes no muy tranquilizadoras Discusiones domésticas, discusiones con los amigos Introspección, estallidos ocasionales de violencia que en realidad son el ambiente Solo de esa manera, cuando la situación se vuelve insostenible El espectador lleva tanto tiempo dentro Que no se plantea que los personajes puedan volver atrás Lo que es importante en una película como esta En la que nadie retiene en celdas a los protagonistas A diferencia de lo que pasa en Alien, en Posesión Infernal o en La Matanza de Texas Donde las víctimas son incapaces de físicamente escapar de un sitio Ariaster organiza un laberinto de decisiones para sus protagonistas Para que llegue un momento en el que la marcha atrás sea imposible Que eso lleva un buen rato de cocimiento ahí Y no se hace en dos minutos Una cosa está clara No es un ritmo para todos los gustos Pero es que la misma semana se estrenó La Última de Annabelle Que es una película de terror Que no podía ser más distinta a Miss Omar en intenciones, ritmo, estética y resultados Tenemos que dejarnos de etiquetas Lo bueno del cine de terror es que es mutante Tiene mil caras y siempre hay un estilo para cada espectador Bueno, ¿y a ti cuál es el mito de terror que más te gusta? Sí, la leyenda del Yesque ¿Del Yesque? Sí, el fan que se queja de todo Yesque ya habría quitado el humor del argumento Yesque ya no habría puesto mujeres en el reparto Yesque a mí la que me gusta es la que se hizo en los 80 Espeluznante Gracias por ver el video